Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Don't Starve, episodio ya 4, ¿no? Sí, episodio 4 Y bueno, estamos que tenemos un montón de comida, eso sí Tenemos un huevo de comida Vamos a pasar la noche otra vez, esta última que es donde nos quedamos Y lo siguiente va a ser ir a por abejas Tengo una red Nos faltaría hacer otra red, ¿eh? Para coger más abejas todavía Vale ¿Y ya la armadura esa? ¿Cuál? La armadura que hay en el suelo, que es de 100 Llevo una bolsa Bueno, espérate, meto estas cosas aquí Si no, deja la en cualquier lado, ¿sabes? No, claro, voy a meter las cosas aquí dentro Tenemos una armadura aquí también Recoge la armadura de hierba Estrampa para... a ver dónde está Para ver En supervivencia, ¿no? Necesitamos una red para insectos, se llama Red para insectos ¿Por qué? La red para insectos coge a las... Nos hace falta dos de seda ¿Tienes tú dos de seda? Dos de seda... no Necesitamos un poco de matar a una araña Eso es lo que nos falta Hay que matar a una araña Bueno, te digo Si conseguimos matar A... Bueno, espérate, ¿cómo era? Es que lo tengo que ver, necro Pero... ¿Qué necesitas? No, que tengo que pensar Cómo se hacían los panales Un momento Los panales eran... Estructuras, ¿no? A lo mejor O en comi... No, estructuras, ¿eh? Conejera, mira, mira Tiene que ser estructura, yo creo Pero, ¿por qué no me salen las cosas, tío? O sea, me acerco y no me salen Ahora me salen herramientas No sé por qué Vamos a traer un vistazo A ver Señal, cofre, muro de madera Muro de piedra Linterna Mira, una linterna, hay Sombrero minero Jaula No, conejera A ver, jaula No Tiene que estar aquí, en comida Ahí está, caja de abejas Mira ¿Comida? Necesitamos, sí Necesitamos dos de madera Que eso es fácil El panal Que el panal es lo que vamos a pillar Cuando rompamos su casa Y las abejas Y cuatro abejas Las abejas se consiguen con la red esta ¿Vale? La que llevo yo la mano ahora mismo Lo que pasa es que cada vez que coges una Creo que es un 25% de la red Con lo cual cada red coge cuatro abejas Entonces lo suyo es que cojamos Pues dos redes de estas Vale Y así podamos coger unas cuatro abejas Y hacer dos panales Lo suyo es hacer tres panales por lo menos Y luego Para ello vamos a tener que pillar Pues arañas Matar arañas va a ser sencillo Sí, aquí abajo hay Vale, pues sígueme Podemos llevarnos un tonto de esto Para matar arañas Yo tengo comida Te explico cómo lo vamos a hacer Yo cojo Bueno Hay dos tipos de abeja ¿Vale? Hay abejas Vale, vamos con los panales Hay abejas que son rojas Que son las que te muerden Las que te pican Las asesinas ¿Vale? Y te van a quitar poco daño Porque tú llevas una buena armadura Pero aún así Ten cuidado Y hay abejas amarillas Esas Mira, ¿ves? Esas hay que atraparlas Vale, bien, bien, bien 90% solo, ¿eh? Sí, perfecto Sí Otra Vale, no le des todavía al panal ¿Vale? Coge hierbas Vamos a coger todas las abejas Que podamos Y te explico cómo lo vamos a hacer Yo cojo todas estas abejas Mira, esa es eso, eh Cuidado Exactamente Entonces nosotros Cogemos estas Y nos vamos ¿Puedes coger Esa semilla que hay ahí? Voy Otra cosa Las flores estas Hay que cogerlas también Flor que veas Cógelas Porque las flores Las flores nos van a valer Para Te digo Mira, vente para acá Aquí hay zanahorias Coge todo esto Zanahorias ¿Vallas por aquí? Sí Las abejas O sea, las marip... Las... Las... Las estas Las flores Nos valen para las mariposas Te encargas tú de coger Todas estas vallas Y... Venga Mira, una mariposa Voy a pillar la... La flor La flor no va a hacer falta Yo me tendría que hacer el gorro del este Bueno Un momento Que te digo lo que vamos a hacer Esto lo voy a comer Mariposas también hay que coger Vale Pues... Las flores sí Si nos hacen falta Sí Sí, ya he pillado las vallas Y todo esto Vale, hay una mariposa aquí Mira, una mariposa Y una abeja Las dos cosas Genial Pues de puta madre No vamos a necesitar tanto Como yo pensaba Bien Vale Pues ahora Estamos en el día 19 Ahora te digo Hay que pillar todas las que podamos De las... Vente para acá Te digo lo que vamos a hacer ahora Vamos a un panal Mira un pavo Dale No vas a poder ir No crees Uno por un lado Por otro Espérate que se para ahora Vale Bueno Te destruiré Voy a coger yo esto Vale, te explico Vamos a un panal Mira A uno que esté solo No podemos ir a uno que esté Al lado de otro Que no nos van a escondir Aquí, mira A ver Tú le das una hostia Te llevas las abejas contigo Y yo lo rompo ¿Vale? Vale ¿Me pongo la armadura por si acaso o no? Sí, claro O la hacemos al revés si quieres No, está bien Le doy, eh Tú coge la bolsa No, escúchame Coge la bolsa Coge la bolsa Voy con la armadura al revés Luego vuelvo y la cojo Lo hago yo, lo hago yo Pues te dejo la armadura entonces Yo tengo la armadura Yo la tengo puesta Por eso te digo Te dejo la buena No, que no me van a pegar Le doy una hostia Y tú rompes el panal ¿Vale? Y coge esto lo que tiene el panal Claro Ponte al otro lado Dios Lo han dado Rompe el panal Corre Vale, coge todo eso Hay que correr Espérate, espérate Sí, corre, corre ¿Te cargo a esta? No, no mates la abeja No la mates Hombre, la puedes matar, eh Si quieres Nos quitan de ahora el coñazo Venga, la voy a matar Uy Cógelo, cógelo Mejor cógelo Y salimos corriendo Espérate Porque no tengo hueco ahora A ver Es el que te lo he dicho Mejor era la mochila Ahora he pegado con ello Ahora lo pillo eso Vamos a otra cosa Vale Vente Vámonos a otra A otro panal Vale, mira todo lo que hay aquí Tú de estas Sí, sí Lo tenemos que hacer así Si no, mira Aquí hay uno solo Un panal solo Vale Aquí es que hay muchas alrededor A ver, un segundo A ver si se aproxima, eh Eh, bueno Nos da tiempo yo creo A hacer otro más Un segundo Vamos a ver Este de aquí Venga Eh Uy Ahora ¿Te doy, eh? Vale A ver Uy Mueve todas las que hay ahí, chaval Vale Estoy trayendo Vale, vale Ya está Cógelo, cógelo Cógelo todo y vámonos Vámonos a base El aguijón ese le pillo Habrá que pillarlo No, no, no necesitas Lo dejas ahí y luego ya lo pillaron Bueno, tengo seis de miel solo, eh ¿Será suficiente, Rebe? Seis Espérate Espérate Que te digo A ver si me dejan de perseguir A ver si me dejan de perseguir ¿Listo? Porque no va, tío Vente Vente por aquí Que vamos a coger uno más Venga Necesitamos uno más Porque si no Le meto a este Venga ¿Listo? Sí Cójelo Cójelo No es la miel que necesitamos Es más el panal, ¿sabes? El panal, ¿no? Claro, la miel nos viene bien Cójela Espérate porque no ¿No puedo coger la miel? Pero panal solo Porque solo tengo uno, loco Pero si miel la has cogido, ¿no? Miel nueve Pero panal uno solo Yo tengo dos Ah, vale Que tienes tú vosotros Venga, vamos a base Vale, vale, vale Que me lo había rayado Digo, hostias Ha salido bien Porque tenemos Cuatro abejas Que son dos panales Tenemos también Dos mariposas Llevo Tres flores Vale, bien Ahora te explico Cómo lo hacemos Es que esto es un poco Complejo Vamos a ver Venga, ya se vio Vale A ver Panal, panal, panal Necesitamos Dos de madera Toma Toma esto Cocina luego Haz lo que quieras con él Bueno, toma Mira De hecho Ves tú cocinando Te doy esto Esto Mete uno de carne Y tres de verdura Vale De pavo Y luego coge Los Coge El huerto Que tenemos Que hay más verdura Ahí todavía Adelante Que se levanten Los cerdos Que si no Se lo comen Si, si va a ser De noche Ahora Vale Bien Tengo que hacer hueco Porque tengo Demasiada movida Vale, esto ya está Cocinándose Una tabla Vale Mira, un panal De abejas Tenemos ya Voy a ir dejando Por aquí Materiales de algo Porque es que si no La hierba cortada afuera Voy a dejar los troncos También Tengo piedras Y demasiadas cosas Bueno Pues la comida ya está Hago más comida Hacemos más comida ¿Te la comes tú esta? Eh, no Yo tengo comida Espérate Vale Voy a coger la zanahoria Porque tengo Están medio pochas ¿Sabes? Ponlo Vale, bien Vale, perfecto Yo creo que me voy a hacer Una pala a lo mejor Ah, no, no ¿Hay oro? ¿En revés por algún lado? ¿Oro? Creo que sí Voy a mirar Para hacerme una pala ¿Sabes? Sí Necesito dos Vale Una pala no va a venir bien Yo creo ¿Tienes más zanahorias pochas? ¿Esa? Sí, tengo 40 De 35 Mételas En la olla Te he puesto uno de carne Vale, ya tengo la pala Mira, ¿ves? Que la mañana se está muy azulada ¡Hostia! Eso es que empieza a venir el invierno No está todavía Pero empieza Bueno, a ver Te explico, ven Vamos a poner esto Aquí Porque no lo podemos poner muy cerca nuestra Ahí Tenemos que ir a por lo de los engranajes ¿No? Para hacer eso Yo sé dónde están, ¿eh? ¿Estos se comerán las cosas? No Pero podríamos matarlos, ¿eh? Es sencillo No dar con el enemigo Lo que pasa es que necesitamos armadura Dale a este Yo le tengo Espérate Tengo armadura Bueno, dale a por esto Dame un momento, ¿eh? Pues la pongo Cuidado ahora, ¿eh? Que se van a tirar por nosotros Ahí viene Ahí viene Oh, una batalla Bueno, hay uno de esto de resucitar, ¿eh? Hay uno de resucitar, ¿sabes dónde está, no? ¡Hostia puta! Cómo me han reventado Coge la comida Coge la que no te van a pegar A ti no te van a pegar Coge toda la comida que se la comen los cerdos, tío ¿Dónde estaba lo de resucitar? No pensaba que me matasen, tío Pues ahora te tengo que llevar o algo Dame un momento Porque hay que meter aquí todo esto, Rebe Tengo que ver dónde está Tú coge el tiempo que quieras Se está comiendo todo el puto cerdo Se lo ha comido un trocito Bueno, da igual Está aquí todo lo tuyo A ver, voy a mirarlo exactamente Espérate Porque estaba lejos, ¿eh? Bueno, no importa En el minimapa Lo voy a mirar, ¿eh? ¿Dónde coño estaba eso? Tiene que salir en el minimapa, ¿eh? Sí, lo estoy buscando A ver, ¿dónde, loco? Si tú lo viste, ¿no? El segundo también Sí Pero el primero ¿Dónde estaba? Vale, uno lo tengo yo Sé dónde está el uno de ellos Sí, voy a ese Pero había otro más, ¿no? Encontramos dos o solo uno Sí, pero uno yo lo gasté En el segundo episodio Ah, pero el primero Es verdad Sí, que estaba al lado Vale, yo sé dónde estás Venga, me voy a pegar Hostia, tío Cuidado Claro, las abejas Se han quedado ahí sueltas, ¿verdad? Sí Sí, 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 sí Están sueltas Qué putadón, tío Por pegar los pingüinos Los pingüinos pegan muy poco Lo que más se me han pegado todos Oh, Dios Qué cagada, tío Eso sí, un cagadón Que te cagas, ¿eh? Terrible, además Eh, no sé si hacerte lo de resucitar Podría intentarlo, Rebe No Te explico Lo de resucitar te quita el 40% de la vida a ti Me quita vida, sí Pero da igual Y a ti te quita la vida máxima, creo, también Para utilizarlo Pero es que es lo que hay, ¿sabes? ¿Pero tienes para hacerlo? No, pero iría en un momento Aquí a... Es aquí abajo Tengo que pillar Blandulas de esas, creo A ver ¿Cuántas necesito? Voy a mirarlo No, porque glándulas no hay Pero iría por ellas, loco ¿Qué si no? Voy para allá Pero ya estoy aquí ¿Sabes dónde es? Sí, sí, estoy aquí ya Ah, vale, perfecto, entonces Qué rayada, tío Qué mierda De verdad Pues ni va todo perfecto, ¿eh? Lo hemos jodido ahí Sí Vale, resurrección Lo he resucitado Ah, necesitarás comer y de todo, supongo Sí, pero hay vallas aquí Las voy a coger y me voy para allá La putada es que hemos gastado Un Héctor resucitado Que no hacían falta gastar Sí, la verdad que no Por hacer el tonto con los pingüinos Bueno, a ver Y otra putada es que las abejas se nos han ido, ¿no? Están aquí todas ¿Pero las puedes coger? Eh, yo no tengo red Pero sí se puede, ¿no? Están aquí todas Pues entonces vete a por una araña Mata araña y tráeme seda Es que necesito eso Si no hay seda, no hay... Vale No hay esto Ahí no Ah, no pasa nada Lo que pasa que yo No, no, lo que pasa que... Lo de la piedra de resurrección No sé yo luego No va a haber más Ya hemos gastado dos, ¿sabes? Hombre, puede haber más Bien, sabe Coger flores y las llevo para allá Que las vamos a necesitar Mira aquí vallas Están bien Hay que hacer un cofre En cuanto podamos, ¿vale? Putos pingüinos Hijo de puta Estoy dejando aquí todo Un par de cosas Me voy para allá, ¿eh? Joder, ya está haciendo de noche Vale, estoy bajando Uh, está lejos, ¿eh? Yo de igual tengo que pasar la noche fuera Vale ¿Has dejado comida allí? Pero no tengo... Espérate un momento Espérate, espérate Porque necesito... Hay huevos locos ¿Se pueden pillar los huevos estos? Yo llevo un montón de comida Tengo huevo de... He pillado los huevos de los estos, ¿eh? De los... Dejo aquí el huevo Bueno, no A ver Yo necesito para pasar la noche fuera Para hacerme una fogata Vamos a ver Pero aquí tiene que haber Sí Aquí hay de esto Y ahora necesito troncos quizás A ver Troncos son, ¿no? Sí Troncos Vale Mira, voy a dejar aquí el huevo Lo pillas Y te dejo también Las semillas Tengo un montón de semillas, ¿eh? Toma Porque yo estoy rojo, loco Vale A ver si Hay alguna manera de pillar esto, tío Me estoy yendo, ¿eh? Para lo de las arañas Voy con la armadura y todo Sí, es que sí Tenemos que hacerlo ya A ver Sí, lo que pasa es que se va a hacer de noche Y tengo que pasar la noche de fuera Intentaré poner la fogata al lado Para pegarme con ella, ¿sabes? Voy con la armadura de madera y todo, ¿sabes? Me van a... Me doy la de problemas Vale, ya estoy aquí al lado Vale Vale, están aquí, ¿eh? Voy a plantar la... La esta la planto aquí Hostias, ¿eh? Cuida... Ojo, ¿eh? Una polla, espérate Porque hay de las rojas O sea, de las... Las buenas, las tochas ¿Podré con ellas? Hostias, que me saltan encima, loco No, 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 no No te me das cuenta Tienes mucha vida, ¿eh? Hay muchas, ¿eh? Hay un montón, loco No, no, lo tienes que matar Lo que tienes que matar son los nidos Es lo que te da la seda, ¿no? Las arañas, creo Creo Las arañas daban carne y glándulas Entonces Lo que hay que hacer es Vamos a ir los dos juntos Yo traigo las arañas y tú Vente para acá, si quieres Bueno, ya está la noche Ya lo sé, me tengo que hacer el stream Y hace frío, ¿eh, loco? Sí Está llegando el invierno Tenemos que prepararnos ya Bueno, sí que me las puedo cargar, ¿eh? Me he cargado una Lo que pasa que había bastantes No me han quitado mucha vida Ahora me muestro Me la voy a cocinar así Rápidamente Bueno El tema que es eso Bueno, no es recomendable petar lo de las arañas Pero es lo que hay Nos hace falta, ¿no? Hombre, hay muchas Por ahí, por todo el mundo Cuando nos rompamos tres o cuatro Sí, no pasa nada No va a pasar nada, vamos Necesitamos la seda como sea Yo sé dónde podemos pillar lo de los engarnajes Pero esos tíos pegan duro, yo creo, ¿no? Los robots No tengo ni idea de cómo pegar, la verdad Esos creo que pegaban bien Se irá a mirarlo ¿Cuánto le queda al día? Queda poquito Estamos en el día 21 Es que ya viene el invierno Y hay que hacerse las orejeras Madre mía, lo del frío ¿Cómo lo vamos a hacer? Había que ir a por conejos, ¿eh? No, hombre, el frío con la piedra tiramos bien ¿Sí? ¿Solo con la piedra? Sí Yo pasé el invierno con la piedra antes Ah, mira, hay aquí un este, loco Un ferdete A ver si se los puedo Vale Vale Coño Es que hay de las amarillas Lo que he pillado Voy a pillar son dos glándulas, ¿sabes? Seda, seda La seda te lo va a dar matar la casa No las arañas Joder, pues las amarillas, loco Es que las amarillas se te tiran encima, ¿eh? Ya, ya lo sé Me están dando bien, ¿eh? Pero bueno Pues no, no, no te pegas Ya, entonces Nada, no pasa nada Voy bien Más o menos La gordura un poquito y tal Pero estoy cargando a todas Pero las glándulas Bueno, las glándulas nos van a abrir bien también Sí, 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 hombre Uh, tengo frío, ¿eh? Yo también Qué bien, Rebe, loco Tres glándulas esas Joder Muy bien, Rebe Un montón de estas, ¿eh, loco? Muy bien Vale Cuatro sedas, ¿te va bien? Porque no hay más Sí, 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 sí Cuatro, ¿eh? Cuatro Está bien Voy a mirar por aquí a ver un momento A ver si encuentro algo más Voy a hacer el gorro ¿Los pétalos nos hacían falta? Eh... Sí, pero no muchos, ¿eh? Tampoco te... Pues voy a hacer el gorro, ¿vale? Para lo de la gordura Venga, bien Tío, cómo me sube la gordura ¿Por qué? Porque he prendido fuego al bosque Para coger carbón Hay un montón aquí de hongos rojos Me sube la gordura Voy más o menos bien Está muy bien el arma esta Lo que pasa es que le queda un 30% El pico de tentáculo ese que pillé Mira, mira, mira Todos los gorros de estos que hay, loco Los voy a pillar todos, ¿eh? Pilla, pilla Qué cabrones No me dejan, loco Cuando llego los cogen Creo que hay lajo o algo, ¿eh? O me salen las cosas un poco tarde No sé ¿Sí? Joder que sí Ayer me tiré una autorización Y no he ido muy bien Sí, la verdad que sí O sea, que lo han metido Al con un cubillo ahí Pero bueno Esto es una beta, gente No podemos hacer tampoco Vale, ya estoy aquí, ¿eh? Vuelvo a tener carbón Vale Y metiéndolo ahora ¿Qué pide otro cofre? Porque necesito hacerlo Eh... Ya, ya estoy en ello Vale Para meter un poquito ahí de todo Joder, las vallas estas Que voy a cocinarlas, ¿eh? Con una de monstruo De estas Monstruo y tres vallas Ahí tienes otro cofre Porque... Se me van a joder, coño Vale, ahí está otro cofre Perfecto Pues aquí voy a meter las rocas A ver Bien Y esto de que no vaya lo de plantar Me está empezando a tocar un poco las narices ¿Y eso? ¿Qué estás intentando plantar? O sea, ahí la, o lo que sea Planto piñas Déjamelo a mí Y lo intento yo, si quieres, Rebe Nada, igual No te preocupes Aquí tengo cuerda Meto aquí las glándulas, ¿eh? Vale ¿Qué hacía falta? Vale, dame la seda La seda Voy Yo necesito la seda Toma Ven aquí Me lo acabo de dar, ¿no? Dos Joder, pero que lo tenga todo, coño Vale, claro, ya está Voy a tirar las chicas Oh, que he triunfado aquí Haciendo con lo de monstruo No pasa nada, en verdad, ¿eh? Sí, sí La cocina es aquí Te lo he dicho varias veces Que meta un monstruo con esto Y que funciona Vale Voy a meter otro Voy a coger las abejas Y yo Mando más abejas Las mochilas estas Habría que... No me gusta que estén aquí Vale Estoy aquí cocinando todo ¿Dónde están las abejas, tío? Bueno, solo había cuatro, claro Hice un pan Vale, ahora... Pero es recomendable Ponerlas donde haya flores, ¿no? Claro, pero las flores me las he traído yo Ah, ¿que las quieres plantar o qué? Yo no sé si era... Asesinar, ¿no? Porque había que hacer... Poner las flores aquí Entonces tienes fresquete, ¿eh? Vende para acá, ¿eh? No, pero así no era Ah, coño Había que poner las... Había que poner las... Mariposas Mariposas no cogiste, ¿no? No El problema ahora es que como ya estamos en invierno Ni hay mariposas, ni hay nada Y todo por la mierda del pingüino Pero cojones, macho Podríamos haber hecho un poco antes Aunque bueno No íbamos... De tal manera... Ha llegado pronto, en verdad, ¿eh? En invierno no íbamos a... En invierno no íbamos a hacer nada, realmente O sea, las abejas no hacen miel en invierno Ni hay mariposas, ni nada Toma, te hace una mermelada ¿Sabes cuál es el problema ahora, real? ¿Cuál? Que no tenemos comida para pasar el invierno O sea, habrá que hacer algo Eh... Podemos... Mira, para gastar... Aquí hay pájaros de estos, ¿eh? Sí, trampas por pájaros, a lo mejor Sí, a ver, voy a mirar, a ver ¿Qué necesitamos? Trampa para pájaros Ni de coña, al revés Cuatro sedas Hombre, podemos ir a por ellas Sí, se irá a mirarlo Hombre, pone que el invierno está llegando Pero todavía no está, realmente Porque luego se pone todo como el otro día, ¿no? Como vimos aquí Sí, nieve y todo el rollo Madre mía Qué lag, ¿te? ¿Ellos? Se me ha desconectado Madre mía Chicos, esto es que es una beta o lo que sea Y va como el culo Vamos a esperar, a ver Parece que ya estoy conectado Lo que pasa es que Tengo que llamar a necro El problema es que vamos a hacer algo ahora Vamos a comer esto Las semillas las voy a cocinar Porque realmente Semillas en invierno No nos valen absolutamente nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ey, que se me ha caído esto Que vamos a ver Que tenemos que actuar, ¿eh? O sea Vente conmigo Yo a mí tengo la comida bastante Voy a pasar frío, pero bueno, venga Va, ya, voy a pasar frío seguro O sea, no llevo piedra De esa de calentarme Yo tampoco, ¿eh? Hacemos una fogata a mitad de camino ¿Sabes? A ver, llevamos algo Sí, podemos hacer alguna A ver, abejas hay Pero de las rojas Podríamos que ver si hay alguna mariposa Va a ser difícil, yo creo, ¿no? La mariposa ¿Hay conejos también de esos? Estoy casi seguro de que no Yo estoy congelado ya Hostia, si yo me estoy congelando también Pues... Coge vallas de estas Vamos a poner aquí la... Voy a poner una pequeña hoguera Pues mariposas no hay, tío Mira, un pavo Hay que matarlo, ¿eh? ¿Para qué las necesitan, las estas? Coño, pues para hacer algo de miel Los pocos días que queden Hay que matar al pavo ese Y hay que matar al pavo otro que hay arriba Hijo puta Sí, yo estoy igual Hay otro pavo aquí A ver si lo podemos matar Por lo que yo está viendo Tiene que haber flores al lado de esto Para que genere lo de la miel Sí, yo sé cómo se hace Lo que pasa es que Para que hagas flores Para que haya flores Tienes que poner mariposas Hay un pavo aquí Vale Te cabrón, loco ¡Ahora, ahora! ¡Mierda! ¡Hijo puta! ¡Ahora sí, corre, loco! A ver, ahora ¡Te destruiré! Vale Eso nos viene bien, ¿eh? Tenemos que irnos a base, ¿eh? Todavía no es tarde ni nada No, pero no tenemos Que va, tenemos que ir Nos vamos para allá Nos vamos a morir de aquí de frío, tío A mí no me está saliendo ningún stand Ni nada todavía, de revés O sea, sale lo del frío Yo ahora voy Yo ahora estoy bien, creo Voy a coger el mechero Hay otro pavo aquí abajo Vale, este Vale, sí, me tengo que ir, cierto Me gané un mojo congelado Hostia, me está bajando la vida En qué caso, o sea Te vas a morir de frío, ¿eh? Sí Tenemos que ir a la base Sí, porque te empieza a bajar la vida A muerte, ¿no? Sí Hostia, qué malo estamos pasando, de revés Vamos a tener que hacernos la piedra Lo antes posible Voy a ver cómo va la piedra esa Cómo era Estoy intentando llegar, pero... A ver, ¿eh? Hazte una fogata por el camino Uh, es que está lejos esto Hostia, es como me está bajando la vida Pero no tiene fogata por el camino Sí, me la voy a poner, pero igual me... Hola, que si no te mueres Y la noche aproximando se dice Bueno, me están atacando Me cago en la puta Me tengo que quedar por aquí ¿Qué malo voy a pasar, Rebe, loco? ¿Cómo te vas a quedar por ahí si estás al lado de base? Estoy a 19 Yo ya estoy aquí Sí, pero yo estoy... Yo no he llegado, ¿eh? Me cago en la puta, loco? Me han matado, Rebe Me cago en la hostia Porque había un montón de abejas, loco Y estaba a 10 Pero si las abejas son súper fáciles de esquivar La cabrán liado, madre mía No, coño Porque estoy... Madre mía Se me está quemando... Madre mía Se está quemando todo ¿Por qué se está quemando eso, loco? Porque yo he prendido fuego a un árbol Para calentarme de camino Y venirme Joder Y tengo aquí todo, ¿eh? La mochila y todo Joder A ver cómo lo arreglamos ahora Tengo... Para resucitar hay, ¿eh? Hay glándulas de esas Va a haber que utilizarlo Vale Espérate que se ha caído ya Voy a ver lo de la piedra Piedra, piedra, piedra A ver, es que estaba a 20 de vida por el frío Pero es que claro, es que no... Te tienes que haber venido con vida Y he creado la fogana Te has quedado y no te tienes que haber quedado, tío Te he dicho, vete conmigo Te hago la puta que parió A ver Me está buscando la piedra, la supervivencia Tiene que estar aquí Sí, él es el primero de todos Un gueto curativo Este no es El Tidegear Vale ¿Dónde están las glándulas? Aquí en una de estas, les he metido Vale, el tema es que a ti te bajará la vida La vida te quitan 40, tío Sí Y a mí la vida máxima 20 A ver, espérate Voy a comer esto Voy a comer semillas de estas Con todo el de la vida un montón Y voy a hacer esa mierda Eso se hace Vale, me ha metido una hostia eso Y ahora qué hago? Lo dije ahora a mí GIF Ya está, ¿no? Sí Ahora ya tengo ¿Por qué eres rojo, tío? Un poquita vida No lo sé, porque estoy rojo, ¿no? Antes también O sea Bueno, habrá que volver luego a por las cosas Sé dónde están, ¿eh? Sí, claro Sí, sé dónde están A ver, la carne de pollo Estará allí Sí Sí, está todo Todo está allí Vale Pero no sé si se pondrá mal ahí Seguramente Uff No tengo nada Ahora habrá que ir de día y rápido La piedra dónde está, tío No la encuentro ¿Qué piedra, Rebe? Una piedra que da calor Están en supervivencia, ¿no? Estoy buscándola y no la encuentro Había una piedra Recuerdo que daba calor A ver si va a ser de la expansión No No era de la expansión Otra plasma miel Rollo de paja Edredón Tienda de campaña Paraguas Repara insectos Caña de pescar Piedra térmica Aquí está, Rebe ¿Dónde está? Está bastante para abajo En supervivencia Necesitamos un pico Tenemos de todo Rocas Y piedrecitas pequeñas Yo tenía un montón Me cago en la puta Pues abajo de Ve bajando Está Dos Tres del paraguas Ah, coño, aquí Vale Pues necesitamos hacer esa piedra Vale Con esa piedra La calientas aquí en la hoguera Y puedes salir con ella Y no es necesario Nada Ni un ligero Ni nada Hombre, y con eso duras más, claro A ver Hemos dicho esto Un pico, ¿no? Sí Y piedrecitas Piedrecitas tengo Un pico Y ¿Qué más? Vale Vale, ya está Piedra térmica Piedra Y así Vale, déjame La laguna Yo los materiales Estos los tengo Pero allí Motor de aquí Mira Ahora Ya tengo Vale Lo que nos quedan Son piedras Tres Para otra Vale, sí Yo tengo un montón Pero están allí O hay aquí Aquí no hay Sí, sí Sí, sí ¿Qué es? ¿Sí? Sí, te hago otra piedra De esta Perfecto Toma, coge esta Acércate a la hoguera Y la calientas Solamente te tienes que quedar Tu la hoguera Cerca No hay que utilizarla Ni nada Eh, no Eso se va calentando Verás que va cambiando de color Vale Está amarilla ¿Qué tiene que estar? ¿Roja? Roja Hostias Ahora como está esto ¿No, Rebe? Uff Bueno, tengo poquita cordura Y claro, de todo Estoy jodido Pero bueno Ahora ya cuando vuelva Me hago comida Y a ver Cuando estén rojas Salgo, eh Está naranja Ahora Pero vente conmigo Espérate No te vayas hoy ¿Cómo vas de comida? Necesito Pues toma Pilla eso A ver que se ponga Roja mi piedra Que de momento No lo está No sé por qué La mía está en naranja Vale, me esperas Tengo que ir contigo Vale, la mía está amarilla ¿Amarilla o roja? Amarilla, amarilla La mía naranja La naranja Creo que naranja Como máximo puede estar Será, ¿no? Yo llevo aquí un buen rato, eh Ya no sube, rebe Espérate Porque no la vamos a cagar, eh Tenemos que ir con mucho cuidado Voy a coger el hacha Voy a talar un arbolcito De estos pequeños Y me llevo madera Para hacer una hoguera Por el camino Me está bajando la cordura y todo Cago en la puta que le parió Vale ¿La tienes en amarilla, no? Sí, sí Esta no Esta en naranja Supongo que será el máximo, ¿no? Vale Vámonos Venga, go Hay que ir a... Vamos a pillar mis cosas, eh Rápido Voy a girar la piedra Mientras la piedra está calentita No... No pasa Sí Ya está Hay un... Un camino para ir más rápido Pero no lo veo Perfecto Mira, aquí están, aquí están Yo creo que algo he perdido, eh Pero no lo sé Puede ser Bueno, no tengo de nada ¿No tenías comida de pavo? Sí, tengo dos Vale, perfecto Pero tenía un montón de cosas, tú Y las he perdido, eh Bueno Tenía zanahorias 30, loco Estaban pochas, pero igualmente Está amarilla la piedra ahora mismo Vale Bueno, a ver Lo vamos a ir dejando ya Vale Pero tenemos que planificar un poco Cómo lo hacemos, eh Para pasar el invierno Porque nos quedan muchos días Y no tenemos casi nada Vamos a tener que ir a por arañas, tío ¿A por arañas? Sí Mirar el minimapa, a ver Aquí abajo Ah, yo sé Aquí abajo hay muchas Necesitamos comer Por huevos, ¿sabes? O sea, necesitamos comida por cojones Eh... Vallas no salen Porque es invierno No sale nada Otra de las opciones es matar Eh... Pingüinos También Es arriesgada, pero Se puede matar Lo que pasa que Que te peten, claro En fin Tenemos varias opciones Pero vamos a tener que ir Viéndolas en el siguiente episodio Así que nada, gente Muy bien Espero que os haya gustado Ya habéis visto Hemos muerto él una vez Yo otra Ha llegado el invierno En fin Que estamos jodidos Es lo que toca A ver cómo lo hacemos Porque Esto pinta muy negro Nos vemos, gente Venga, hasta luego Hemos ¡Gracias!